a quien le damos la bienvenida a Punto Final. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo estás, Mónica? Su primer comentario respecto a esto, porque en realidad ha sido un trabajo, primero de varios días, pero que evidencia por qué tenemos tantas armas en las calles y por qué con el arma incautada por la policía termina estando una vez más en manos de criminales. ¿Qué se ha hecho con esto? ¿Por qué pasa una cosa esta? Bueno, definitivamente, como lo acaba usted de referir, este es un reportaje y esto quiero ser claro, que como Ministro del Interior nos lanza una alerta sumamente importante y que este es un problema que tenemos que atacar de manera inmediata. Justo durante la emisión del reportaje, me comuniqué inmediatamente con el Comandante General de la Policía Nacional, porque al margen que nosotros podamos tener en este momento un programa, un software que pueda identificar, que lógicamente es importante, lo que tenemos que detectar son a las personas, porque definitivamente esto... Pero no me puede decir usted como Ministro del Interior que no tenían ni la menor idea que cosas de esta naturaleza estaban pasando, porque entonces, ¿de qué investigación estamos hablando? Mónica, yo creo que de repente no te han informado adecuadamente. Nosotros, desde el sector interior, te voy a comentar, nosotros desde el sector interior hemos contribuido en el desarrollo de este reportaje, porque cuando Christopher justamente recurrió a mi despacho y me contó este problema, nosotros hemos comenzado a brindar información. Ya, pero es reactivo, ¿no es cierto? Entonces, correcto. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos comenzado también a desarrollar actividades y, lógicamente, viendo el reportaje, las acciones que tenemos que adoptar inmediatamente es identificar a los policías que están involucrados en esta situación. Pero me imagino que no son uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Estamos hablando de que esto ha ocurrido permanentemente, que ante la consulta que hace la unidad de investigación del Ministerio del Interior, comienzan a darse cuenta que hay un montón de armas que se vuelven a utilizar en la calle. Sí, nosotros ya estamos procediendo con la investigación administrativa para determinar justamente quiénes son los responsables, porque no solamente estamos hablando de armas, como lo dice el informe, que ya habían sido peritadas y que tenían que haber sido entregadas a la Sucame. Es decir, esas armas no se pueden quedar en custodia de la Policía Nacional. Entonces, significa que aquí hay malos efectivos que se han quedado en custodia y hay que determinarlos. Lo que acaba de decirme, no pueden quedar en manos de la Policía Nacional. Es decir, inicialmente, uno pensaría que en manos de la Policía Nacional hay un resguardo adecuado. No, no, no. Yo lo que te digo es que no pueden quedar en manos de la Policía Nacional porque el protocolo establece la entrega a la Sucame. Correcto. Entonces, eso es lo primero que tenemos que determinar. Y determinar también quiénes son los funcionarios públicos, en este caso los policías, que han incumplido los protocolos para establecer, primero, las responsabilidades administrativas disciplinarias y, segundo, para formular la denuncia penal. Entonces, convenimos que si esto no ocurriera, habría menos muertes en la calle, ¿no? Es que no lo sabemos. Porque no lo sabemos porque estamos... Pero es una deducción lógica, ¿no? No, es una deducción subjetiva, diría yo. No necesariamente lógica. Sabemos que esto es un problema y que esto no puede pasar. O sea, más armas, más muertes. Y que esto no puede pasar. Esto no puede pasar. Y lo que tenemos que hacer es generar nosotros una reacción inmediata para determinar quiénes son los funcionarios policiales que no están cumpliendo con los protocolos y que no están entregando las armas a la Sucame. ¿Usted tendría un resultado respecto a esta primera entrega? Porque, en realidad, la investigación abarca muchísimo más. Bueno, la investigación está a cargo de la Inspectoría General de la Policía. Ellos tienen plazos establecidos a través de la Ley 3714 y esos plazos de investigación inicialmente... Bueno, el General Sanabria se le consultó y no respondió para este reportaje. Lo que pasa es que el General Sanabria es el Comandante General de la Policía, pero no es el Inspector General de la Policía Nacional. Pero como Comandante General de la Policía... No, no necesito. ...imagino que puede tener mucho interés en saber qué está pasando, por ejemplo, ¿no?, con estas armas que aparecen nuevamente en escenas de crimen. O sea... Es correcto, pero el tema es que la investigación está a cargo del Inspector General de la Policía Nacional del Perú y, de acuerdo con la Ley 3714, esas investigaciones son absolutamente reservadas y solamente las puede hacer el Inspector General. Bueno, ¿usted se compromete a que haya resultados pronto? Sí, correcto. Así es. ¿Dos meses, como dijo, para el tema de la seguridad? No, el tema... A ver, el tema... No, no seamos sarcásticos con ese tema porque te traigo resultados. No, no. Yo también tengo estadística. Por eso, por eso. No es sarcasmo, es realidad también. La Ley 3714 establece un plazo y el plazo de investigación no lo establece el Ministro, lo establece la ley, porque así como está previsto justamente en el marco normativo... La voluntad política. El procedimiento administrativo que tiene que respetarse, que tiene que respetarse, si bien es cierto, señala inicialmente 30 días, a veces presentan recursos, presentan documentos y las investigaciones pueden demorarse entre 6 meses a un año. Antes de ir al tema de seguridad, que es importante también, hay una percepción, hay una realidad, hay también una mirada, digamos, parcial respecto a esto. Ha sido una semana muy impactante para el país. En el caso, por ejemplo, del crimen de esta señorita de 26 años, Sheila, que fue asesinada por un policía en actividad que tenía antecedentes, y que además de todo eso, cuando encuentran a este sujeto, porque no es otra forma de llamarlo, sin vida, se contamina la escena del crimen, cosa que es, me imagino, curso número uno cuando uno estudia para ser policía. O sea, ¿qué ha pasado? A ver, en principio, quiero expresar mis condolencias a la familia y en nombre de los buenos policías pedir perdón, porque tenemos que empezar por eso. Cuando nosotros nos enteramos que este sujeto, en realidad ya no debería siquiera pertenecer a la Policía Nacional del Perú, porque tenía investigaciones desde el 2023, lo que hizo mi despacho inmediatamente fue ordenar al director de Asuntos Internos que intervenga en la Oficina de Investigación número 16, que es donde estaba la investigación. Pero el crimen comienza cuando una comisaría no acepta una denuncia. No, es que, permíteme explicarte. Ese es el primer acto porque es la primera acción que nosotros tomamos conocimiento. Posteriormente tomamos conocimiento que dos comisarías, porque estarían involucradas, dos comisarías, Santa Luz Mila y Santa Luz Mila, no recibieron adecuadamente la denuncia de la familia. Inmediatamente también se dispuso la intervención de las comisarías, el cambio del comisario y que todos los efectivos policiales involucrados en este hecho inmediatamente sean sometidos al régimen disciplinario. Y también pusimos en conocimiento del Consejo Supremo de Justicia Militar, razón por la cual se constituye tanto inspectoría como a las comisarías el fiscal militar. ¿Ya han sido separados? No, ya han sido separados. Ya se aplicó la medida preventiva provisional. Ha sido separado inicialmente el comisario, tanto de la comisaría de Santa Luz Mila como la comisaría de Santa Anita, porque el comisario es el que responde como oficial superior. Y las medidas preventivas que se están aplicando al personal de suboficiales son aquellos que estaban encargados de recibir las denuncias. Y también se puso en conocimiento el Consejo Supremo de Justicia Militar para que el fiscal militar se constituya a estas dos unidades para tomar conocimiento del hecho y formular la denuncia penal correspondiente en el Fuego Militar por falta de funciones. Ahora, el comportamiento de no recibir denuncias, de tener indiferencia, de tener desprecio por una denuncia respecto a la violencia de la mujer, no es algo nuevo. Hoy estamos lamentando una situación extrema, pero esto lo vemos permanentemente. Y hay un problema, digamos, de que se ha involucionado en la necesidad de asimilar en todas las comisarías que cualquier persona que vaya a presentar una denuncia en relación a la violencia contra la mujer sea atendida de inmediato. Eso no ocurre. Porque nosotros, a lo largo de la semana, por ejemplo, tomamos conocimiento a través de diversos reportajes, incluso que en cuatro comisarías de la ciudad, aquí en Lima, se habían presentado hechos como que no se habían recibido denuncias de personas. El reportero simuló, presuntamente, ser un agresor y por otro lado, más bien, se le prestó asesoría, entre comillas. Igualmente, en mi despacho, lo que dispuso fue la separación de los comisarios y también la intervención de la policía. Pero yo quiero referir un tema. Nosotros en este momento, ya justamente también a razón de diversos hechos, no solamente se ha instruido a los generales en todas las diertepoles a nivel nacional que sean absolutamente observadores de este tema, el no recibir una denuncia, sea cual sea, forma parte del régimen disciplinario. Es decir, un policía puede ser dado de baja por no recibir una denuncia. Y por otro lado, ya hemos coordinado con la ministra de la Mujer para desarrollar justamente este tipo de actividades de concientización en el personal policial y adicionalmente también con todos los problemas que nosotros vamos a hacer. Cada vez que hay un caso extremo, escuchamos a la autoridad señalar que se toman medidas. Y la verdad que se repite la situación. Vayamos al tema de la escena del crimen. De la escena no del crimen. La escena donde se encuentra a este sujeto en una circunstancia que todavía no ha sido del todo esclarecida, pero se contamina esa escena y no sabemos si es falta de preparación, nerviosismo o hay complicidad para evidentemente desechar la posibilidad. Usted es abogado y sabe perfectamente si se ensucia o se complica y no se maneja debidamente una escena del crimen, se puede ir al tacho el caso. Bueno, aquí, como ya lo refirió el coronel a cargo de la investigación y de la intervención, se ha reconocido que el escenario del crimen no debió ser manipulado. Ya fue. Es decir, hubo una intervención inadecuada y eso en este momento está en proceso de investigación. Nosotros y la instrucción que se ha dado desde el despacho del sector interior es llegar absolutamente a todos los involucrados porque recuerda también que existen declaraciones que alegan que este sujeto, cuando estaba prestando servicios, recibió presumiblemente una llamada de un mayor. Estamos tratando nosotros también de identificar quién se habría comunicado con él para advertirle que ya este hecho había sido descubierto y es ahí donde se da la fuga. Entonces, nosotros estamos absolutamente comprometidos con este tema y la instrucción que se ha dado aquí es llegar hasta las últimas consecuencias para determinar quiénes están absolutamente involucrados en este hecho, como lo hemos hecho en otras investigaciones de las cuales hemos tomado conocimiento. ¿Usted tiene la certeza de que aquí no hay cómplices? No, yo no tengo la certeza del tema porque eso finalmente lo van a determinar las investigaciones. ¿Tiene la certeza de que se ha quitado la vida este sujeto? A ver, eso lo van a determinar las investigaciones. Yo no puedo concluir. Lo que pasa es que le pregunto, ministro, porque de verdad, después de ver circunstancias, contaminación de la escena y cosas que deberían haberse realizado con prolijidad, ¿cómo confiamos en esa investigación? No, lo que pasa, a ver, en este tema hay que ser absolutamente claro, la investigación de la cual estamos nosotros a cargo es de la investigación de inspectoría de la policía para determinar la afectación de hechos relativos a la función policial. ¿Cómo descartamos el espíritu de cuerpo? Que fue violada en una dependencia policial que gracias a la denuncia, primero, que se hicieron en los medios de comunicación y a la gestión que hace el despacho, hay más de 10 efectivos en este momento involucrados. Si hubiera espíritu de cuerpo no tendríamos o no habría la disposición de separación de oficiales. O sea, revisión no hay, hay reacción eventual. No habría consecuencias de separación de oficiales, no habría consecuencias de inicio de procedimientos disciplinarios, no habría tampoco notificaciones del Consejo Supremo de Justicia Militar. Nosotros somos absolutamente consecuentes en lo que estamos diciendo y aquí no hay espíritu de cuerpo. El policía que infrinja la ley tiene que ser expectorado de la institución, justamente por los buenos policías que todos los días salen a las calles a combatir la delincuencia y la criminalidad. Pero lo que hemos mostrado y lo que se muestra permanentemente es que todavía hay muchos policías que están faltándole a la ciudadanía en su trabajo, que debe ser un trabajo prolijo. Hay más de 300 policías, si no tengo mal el número, que están en la cárcel por razones de corrupción. Es decir, no está exenta la corrupción dentro de la institución policial. Yo creo que la corrupción no está exenta de ninguna institución, ni de la policía, ni de la fiscalía, ni del Poder Judicial, ni de las entidades privadas. No estamos exentos de esa situación. Lo que nosotros estamos haciendo es, y eso fue uno de los pilares desde que iniciamos la gestión, es también dar una lucha frontal contra la corrupción interna que pudiera detectarse a razón de diversos procedimientos administrativos disciplinarios que estamos practicando y que se están ejecutando. Ahora, usted en los últimos días ha señalado que sí, tiene cifras que indican que en algunos distritos donde el estado de emergencia está vigente, se han reducido las cifras. Sí, correcto. Y por otro lado, hoy, precisamente, este periodista Carvajal ha sacado todo un hilo diciendo que efectivamente en tres distritos se ha reducido, pero en otros 14 ha crecido. Es decir, una especie de efecto globo respecto a lo que pueda señalarme a usted de reducción y que evidentemente ha pasado esa criminalidad a otro distrito. ¿Cómo enfoca usted su resultado con lo que le estoy señalando? Mire, nosotros desde que iniciamos los estados de emergencia hemos tenido y hemos mantenido reuniones permanentes con todos los alcaldes de los distritos declarados en estado de emergencia. Y absolutamente todos. Si usted los entrevista, le van a afirmar que los índices de delincuencia en estos distritos han reducido. Por ejemplo, en Ancón ha reducido 9.59%, en ATE 19.61%, en Caraballo 6.39%, en Comas 18.44%, en Independencia 33.6% y en otros distritos así podrías referirlos. Que lógicamente... Pero que aparece mayor criminalidad en otros distritos. Que son resultados que nosotros quisiéramos que fueran muchísimo más importantes. Es cierto. Nosotros quisiéramos que fueran resultados muchísimo más importantes. Pero estamos conjuntamente con la Policía Nacional manteniendo una lucha permanente y frontal contra la delincuencia y la criminalidad. Quisiéramos, debería ser, digamos, el trabajo permanente, no solamente del Ministerio del Interior, sino de la fuerza policial. Hay 1.749 homicidios hasta la fecha. Cada cuatro horas matan a alguien. Hay 1.749 homicidios, como efectivamente lo refieres, pero durante el estado de emergencia que se ha decretado en los últimos 60 días, los homicidios han bajado 23%. Eso es una cifra real. ¿Cuántos hay ahora? 23. Ahora, como usted lo va a referir... Acabo de llegar a 1.749. 1.749. Pero reitero, durante el tiempo de estado de emergencia, en contraste con el 2023, han reducido en un 23%. Pero usted se circunscriba el tema del estado de emergencia. No, lo que pasa es que me circunscribo al tema del trabajo que la Policía Nacional está haciendo, y como bien lo refiere. O sea, el trabajo de la seguridad ciudadana no solamente es de la policía, es de la fiscalía, es del Poder Judicial, de los alcaldes que están trabajando con nosotros de manera denodada. Las encuestas señalan lo siguiente. 9 de cada 10 personas perciben que ha empeorado la situación en relación a la inseguridad. Estamos hablando del 90%. Sí, pero es una percepción. ¿Qué cosa es la percepción? La percepción no es acaso, digamos, lo que puede pensar una persona cerebralmente a razón de las noticias que puede o de las... Perciben porque les roban, perciben porque los matan, perciben porque los violentan. A ver, lo de la percepción nosotros la contrastamos con datos objetivos. Y los datos objetivos que nosotros tenemos son los datos objetivos sacados incluso de la propia fuente de las denuncias. Entonces, lo que nosotros hacemos es no desconocemos el tema de la percepción ciudadana. Definitivamente es una preocupación. Usted sabe que un ministro se fue cuando dijo que la percepción era parte de un histeria, ¿no? Usted no lo va a repetir. Porque además, usted señaló que si no tenía resultados a los dos meses se iba. Creo que hoy cumple los dos meses. Los resultados, no creo que es el martes. Pero los resultados están aquí. Ah, todavía tiene un par de días. Los resultados están aquí. Y los resultados están aquí. O sea, esos porcentajes los satisfacen. Los resultados están aquí. Los resultados están aquí. Y están también de la mano con los alcaldes con los cuales hemos logrado este objetivo. porque ha sido un trabajo en conjunto. Todos hablamos con la gente en la calle. Sí, claro. Y la percepción de la gente y la realidad de la gente es que lo siguen extorsionando, que lo siguen matando. ¿Dónde queda, por ejemplo, la gente que no denuncia? Porque no denuncia porque le falta confianza. Hay estadística por denuncia. Pero ¿y los que no denuncian? Es que aquí hay que tener un tema bastante claro. La forma de combatir, en este caso, la delincuencia y la criminalidad, específicamente el delito de extorsión, es con las denuncias. Son dos cuestiones. Las denuncias. La extorsión ha bajado 4%. Las denuncias. Nada más. Pero ha bajado. Las denuncias. Las denuncias. No, pero ha bajado. Mire, yo mañana voy a preguntarle a la gente cómo persigue esa respuesta. Y también el dejar de pagar. Y también el dejar de pagar. Ahora, me dirás, por ejemplo, pero si dejan de pagar los matan. Pero si los matan. Pero acá tenemos que hacer un trabajo coordinado con la Policía Nacional. La Policía está obteniendo resultados de las denuncias que están generando. Nosotros hemos tenido aproximadamente en el estado de emergencia 769, si mal no recuerdo, denuncias. Y más y más del 85% han sido resueltas. La inestabilidad política, la protesta generada por paros en transportistas. Efectivamente lo que ellos señalan es que los están matando. A ver, nosotros no podemos desconocer, y yo siempre lo he referido, que es un derecho fundamental y constitucional de toda persona el salir a marchar. Pero también es cierto... No, pero no. No solamente salir a marchar. El salir a protestar y el salir a reclamar algún tipo de derecho. Pero lo que también hay que reconocer... ¿Le concede el derecho de que los están matando? Pero lo que también hay que reconocer... No, yo estoy hablando del derecho constitucional que tiene toda persona de poder manifestarse y salir a marchar. Le pregunto ya sobre la realidad. Ellos dicen que levantan su voz de protesta porque los están matando. Esta es la realidad que nosotros tenemos. Hacemos una lucha permanente y constante contra la delincuencia y la criminalidad organizada. La policía está trabajando. Entonces le mostramos los números. La policía está trabajando. La policía está trabajando y está teniendo resultados. La semana pasada me encontré con este señor que digamos que se atribuye el tema de las marchas y tenía datos cerrados. Él decía, por ejemplo, que entre el 2023 y el 2024 habían mil muertos más. Cosa que no es cierta. Cosa que no es cierta. Entonces también creo yo que están partiendo bajo dos cuestiones. Primero, de datos cerrados y segundo también de intenciones políticas propias. ¿Usted cree que la gente siente que está mejor que hace tres semanas o cuatro semanas? Definitivamente nosotros no estamos refiriendo eso. Nosotros lo que estamos refiriendo es que conocemos y sabemos que existe una preocupación permanente de la ciudadanía. Es una preocupación que también la tenemos todas las autoridades. ¿Qué le decimos a la viuda? Acaban de asesinarlo a un chofer del Rápido. ¿Qué le decimos a ella? A ver, acá hay una cuestión con respecto al tema. Definitivamente eso es una penosa muerte. Pero es importante que también sepas cuáles son las situaciones o los resultados del caso. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos... Yo le entiendo su porcentaje que ha venido con sus cuadritos. Lo que yo le digo es... ¿Qué le decimos a la ciudadanía? Porque la ciudadanía está desesperada con el tema de la inseguridad. Es que no es el porcentaje. Yo te vengo a hablar con cuestiones reales. El 12 de diciembre del 2023, el representante de la empresa El Rápido acudió a la Policía Nacional a hacer la denuncia. Una denuncia por extorsión. Se abrió inmediatamente una carpeta fiscal el 29 de diciembre del 2023, conjuntamente con el fiscal de crimen organizado. El 23 de abril se declara el caso complejo con el fiscal y se comienzan a hacer las investigaciones. Se le cita al señor en reiteradas oportunidades para que vaya a reafirmarse. Aquí están las actas de inconcurrencia. Aquí están las actas de inconcurrencia. Y luego va el abogado a decir que ya no quiere participación de la policía. ¿Y la muerte del chofer? A ver, definitivamente todos nos apenamos por la muerte de una, sea chofer, sea cualquier ciudadano, sea una madre de familia, un policía. Nos apena y nos congoja. Pero también si vamos a darle una lucha frontal a la delincuencia, tenemos que involucrarnos todos. Aquí el señor no fue y aquí están las actas. Nunca fue a prestar su declaración habiendo sido citado en reiteradas oportunidades. Frente a esto, ¿qué hace la policía? Ya, ok. Usted le dice, estamos trabajando. Están las estadísticas. No, están hechos reales. Lo citan y no va. Y entonces... No, es que respóndame, ¿por qué no va a ratificar la denuncia? Yo no le puedo responder porque yo no soy la persona que no va. Entonces, tampoco pretenda que yo le pretenda dar una respuesta sobre una penosa muerte. Que mucha gente lo dice, ¿y yo para qué voy a ir? Si no confío en lo que están haciendo. ¿Usted no es consciente de que eso también ocurre entre la población? Que la clase política, por ejemplo, ha llegado a tal nivel en relación al ciudadano, que el ciudadano dice, pero si no están haciendo absolutamente nada. Pero esa es la percepción que, como justamente usted refiere, pueden tener, pero la realidad es absolutamente dispara. La policía está trabajando sumamente arduo, sumamente duro. La ciudadanía está distorsionando la realidad, dice usted, por la percepción. No, no me ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. Pero le estoy preguntando para la legislación. No, yo lo que le estoy diciendo es que la percepción, que muchas veces la percepción que se maneja es desconociendo el trabajo arduo que hace la policía. Fíjese, a pesar de las actas de inconcurrencia, por ejemplo, de este hecho, la policía ha podido determinar que la organización criminal... Entonces no diga que no estoy trabajando. Entonces no diga que no estamos trabajando. Yo no me refiero a usted, me refiero a la policía. Entonces no diga que no estamos trabajando, si le está diciendo... Es el trabajo. Es el trabajo de la policía. Por eso. Pero claro, pero finalmente... A pesar de las actas de inconcurrencia, la Policía Nacional ha llegado a determinar que la organización criminal que está detrás de esto se llaman los mexicanos. El día de ayer en la noche, la Policía Nacional, el grupo greco, ha allanado domicilios de los mexicanos. ¿Han detenido a alguien? Se ha detenido a una persona presuntamente vinculada a la organización criminal. Son las investigaciones, no lo podemos determinar en este momento, pero se ha detenido a una persona presuntamente, porque hay que decirlo así, la presunción, presuntamente integrante de una organización criminal, se han incautado armas, se han incautado artefactos explosivos y las investigaciones continúan. Pero estamos luchando todos los días. Le pregunto, ministro, ¿usted está satisfecho hasta este punto de lo que ha hecho en las últimas ocho semanas? Nosotros trabajamos todos los días de manera ardua, todos los días. Y yo estoy con el trabajo que está haciendo la buena policía, la buena policía, tengo que estar satisfecho todos los días, porque todos los días arriesgan su vida. Claro, los transportistas siguen pagando poco, ¿no? Todos los días los policías arriesgan su vida y capturan organizaciones criminales. Yo sé que hay buenos policías y no tan buenos policías y muy malos policías. El trabajo de la policía es cuidar a la población. Y lo estamos haciendo y lo está haciendo la Policía Nacional con todos sus esfuerzos. Y muestra ello son los resultados de los operativos que se vienen practicando todos los días, día, mañana y tarde, para lograr una captura de la Policía Nacional. La campaña navideña, ¿no? La gente percibe que, por ejemplo, alrededor de la PEC hubo 8 mil policías, hubo 5 mil representantes de las Fuerzas Armadas en la ciudad, evidentemente, para poder cubrir el evento. Sí, correcto. Pero claro, en el día a día no encuentran eso. No se encuentran protegidos. En los temas de la PEC, en los temas de la PEC... Hago la comparación, no me refiero específicamente. Ningún efectivo policial de ninguna comisaría fue removido. Hubieron más de 30 mil efectivos policiales en la ciudad de Lima. 8 mil destinados a la PEC, 5 mil destinados al control de manifestaciones y disturbios y 13 mil efectivos vinculados a las comisarías y las asociaciones policiales. Vimos por todos lados días no laborales, no tráfico, fue, digamos, la Lima ideal. Por eso le digo, cuando hago la comparación, la gente lo que dice. Claro, muy bien, cuando vienen todos los visitantes, maravilloso, la gente se pule. Cuando no vienen, estamos expuestos todos los días a lo que nos pasa en la calle. Esa es la comparación que hace. Estoy simplificando la situación. Yo particularmente, y vuelvo a sostener, la Policía Nacional es una institución que trabaja todos los días y está teniendo resultados todos los días. La percepción definitivamente la entendemos, la comprendemos, pero el trabajo objetivo que está haciendo la policía con las capturas y con las detenciones de delincuentes criminales es lo que nosotros tenemos en Cifras y Números. Dicanor Boluarte, está no habido. Correcto. Y hay eufemismos en relación a esto. ¿Usted también cree, como el presidente del Congreso, que se ha puesto a buen recaudo y que tiene el derecho a proteger su libertad? Yo no voy a pronunciar sobre ese tema como lo ha hecho el señor presidente del Congreso y otros abogados. ¿La policía lo está buscando? La policía está buscando, lo está cumpliendo con su trabajo. Es más, antes del... o mejor dicho, previo al dictado de la sentencia, la Policía Nacional, conforme a las actas que tenemos y que son una prueba de ello, estuvo permanentemente, a través de sus óbices, con vigilancia de las jurisdicciones... O sea, era la obligación, el óbice, no la observación. Porque ya se venía. Y también, posteriormente, después del dictado de la resolución y el mandato judicial. Hoy por hoy, la Policía Nacional... ¿Qué pasó? O sea, falló la policía. A ver, no es que falle la policía, la policía tiene... Pero... Ha tenido tres días, ¿ah? Porque empieza el domingo y esto ocurre el martes. Pero si el señor no está en esos tres días previos... Pero apareció el domingo. Si el señor no está en esos tres días, es responsabilidad de la policía... Pero apareció el domingo en un vehículo. ¿Dónde apareció? En una imagen, en un vehículo... Nosotros, justamente, la información que hizo la policía de las óbices... En la audiencia, él aparece en la audiencia en un momento que lo convoca. No, aparece digitalmente, pues. Digitalmente, pues. Por eso, aparece digitalmente. ¿Y acaso eso significa que esté necesariamente en el lugar donde se está haciendo el resguardo? No, pues. Mire, un émulo de Serrón que todavía no lo encuentra. Usted me dijo acá, una vez que lo iban a encontrar también a Serrón, va a pasar exactamente lo mismo y estamos hablando del hermano de la presidenta. Por eso es que es importante. Y yo quería preguntarle, porque hay un testigo protegido, salió de un artículo de Gil de Blanc, ya salió en otra ocasión, que señala que usted le recomendó a Nicanor Boluarte el abogado que tiene. Es decir, hay una relación de vínculo. ¿Lo confirma o no lo confirma? No, pero eso es absolutamente falso. Yo, como lo dije ya en otros programas, la declaración de ese supuesto testigo protegido, porque como lo dijo un diario, que fue el diario Expreso, justamente antes de publicarse eso, quien es el presumible testigo... Lo usted cercano al señor Bivaco. No, si permíteme. Quien es el supuesto testigo resultaría ser este capitán izquierdo, ¿no? Y que es el que ha referido a este tema. Y el testigo clave 11-20-24. Y que es el que ha referido a este tema, que lógicamente, de acuerdo a sus declaraciones, y a las mentiras que reiteradamente viene sosteniendo... Pero le pregunto, ¿eso amigo está vinculado con él? ¿Le recomendó en algún momento cuando empezaron las investigaciones? Para empezar, el doctor Bivaco es reconocido como uno de los mejores abogados penalistas del país y no necesita la recomendación ni del ministro ni absolutamente nadie. Está hablando de un abogado que ha sido abogado de Castañeda Alosio, del difunto Castañeda, de abogado del expresidente de la entidad. O sea, tiene una cercanía. Esa foto es de hace ocho años. Por eso, pues esa es la pregunta. Esa foto, y es más, ¿y la cercanía implica acaso que una persona tenga la potestad de recomendar a otra? Por eso le pregunto, si lo pregunto directamente, no estoy señalando... Por eso, por eso, yo le estoy... Queda claro, y entonces la respuesta que me dice es que usted no recomendó al doctor Bivaco. Yo no le he recomendado ni al doctor Bivaco ni a ningún otro abogado involucrado o que esté patrocinando en el proceso judicial. Y menos en otros. No tengo la costumbre de recomendar a ningún profesional. ¿Tiene algún vínculo directo, cercano, con el señor Nicanor Boluarte? Yo no tengo ningún vínculo directo, jamás lo he visto, no lo conozco, o sea, no tengo ninguna relación con el señor Nicanor. ¿Ha conversado con la presidenta de este tema? Porque es importante, ¿no? La instrucción que yo he recibido de la señora presidenta de la República es que la policía cumpla con su trabajo. Ya, el primer ministro ha dicho que está consternado. ¿Usted también ha percibido eso, que la presidenta está consternada? Esa es una declaración que yo voy a evitar pronunciarme porque soy el ministro del Interior y estoy al mando de la Policía Nacional y la principal subordinación de la policía es a la ley. ¿Usted cree que es un profo en este momento? Yo simplemente, como te digo, no considero simplemente dar una mayor información porque somos, en este caso del Ministerio del Interior, el que está a cargo del cumplimiento. En este supuesto y en otros de los comandatos judiciales. Y en el caso de Serrón no ha habido ninguna posibilidad, ¿no? A ver, la Policía Nacional del Perú está en constante participación de las actividades de investigación. El mismo comandante general lo ha informado. Aquí todos los que han venido vinculados a la policía... Por eso, lo ha informado y... Y se lo está buscando, se lo está siguiendo. En el último mes se tuvo la intervención de seis propiedades en donde presumiblemente, digamos, se tenía información que podría estar Vladimir Serrón. No se tuvo, en cierto, en el objetivo, pero se continuaban con las investigaciones. Entenderá que es una situación también, no solamente judicial, sino política, para la Presidenta es muy complicada, ¿no? Estamos hablando de que la Presidenta llega al poder, ¿no? En una plancha con Serrón que no podía porque estaba sentenciado. Y aparece, lo sentencian y se escapa. Es prófugo. Y ahora, el problema que tiene la prisión preventiva con el hermano de la Presidenta, el señor Nicanor Boluarte. Eso impacta la inestabilidad política también. Con respecto, en alguna oportunidad, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con la señora Presidenta sobre el tema de las acciones, o cuando rendíamos cuenta nosotros de las actividades que veníamos desarrollando en el Ministerio del Interior, la instrucción de la señora Presidenta siempre ha sido promover la captura del señor Serrón. Jamás ha sido un tema de evitar o pretender iludir algún tipo de cumplimiento por parte de las obligaciones de la Policía Nacional. ¿Pero qué suerte ha tenido? Acá es una cuestión que nosotros estamos trabajando y es un tema que la Policía Nacional continúa manteniéndose de manera permanente. Porque la gente inmediatamente relaciona. La misma suerte puede tener el señor Boluarte. Yo como le digo, he escuchado en varias versiones que, en todo caso, ahora se entiende eso como una posibilidad que tiene una persona que recibe una resolución del Poder Judicial. Es decir, no aceptarla, negarse a aceptarla y desaparecer o hacerse humo. A ver, yo creo que el señor Presidente del Congreso de la República, sin ir mucho más allá del tema, ha hecho una mención hasta de precedentes judiciales. Yo los invitaría, en todo caso, a leer un acuerdo plenario, que es el Acuerdo Plenario 005 del 2019, que establece justamente cuáles son los derechos de una persona cuando considera que una resolución es injusta. como titular del Interior, que además ha sido severamente cuestionado por el tema de inseguridad y otros temas, debería ser un objetivo también que estas dos personas respondan a la justicia. Yo creo que cualquier persona que tiene justamente una disposición judicial en su oportunidad tiene que responder a la justicia y, en este caso, la obligación de la Policía Nacional. Acaba de titear el señor Serrón, hace cinco minutos, saluda la elección de Uruguay, es una maravilla. O sea, en realidad, volvemos a la percepción de la gente. ¿Qué cree que piensa la gente ante esto que puede ser interpretado como una inacción de parte de la Policía para responder ante la justicia? La Policía no está accionando ni en este ni en otros casos. No tiene que buscar, ¿no? Ni en este ni en otros casos. La Policía está desarrollando todas sus actividades de inteligencia y de persecución y quien tiene que dar resultados, la Policía Nacional. Por eso, pues. Por eso. Y la Policía Nacional está en este momento generando justamente procedimientos de investigación y seguimiento y tendrán que dar resultados. Bueno, a usted le acaba de decir que están titulando en el punto final. Bueno, eso es una percepción que en el señor Serrón. Pero la verdad, o sea, lo que digo es que, claro, a usted no le hierve la sangre, no le molesta. No, lo que pasa... Una persona prófuga de la justicia se burle permanentemente de esta situación. A ver... La verdad que debería generarle alguna molestia, por lo menos. A mí me generaría algún tipo de molestia si fuera alguna persona por la cual yo le merezco algún tipo de respeto. Con la que yo puedo decir. Para mí, lo que pueda decir el señor Vladimir Serrón es absolutamente indiferente. Ya, pero se ríe de todo el mundo. Es absolutamente indiferente, como te vuelvo a repetir. Yo solamente tomo en valor los comentarios, las críticas de las personas sobre las cuales yo genero algún respeto. Mire, ministro del Interior, Santibáñez Cantinflando, en el noticiero. Bueno, no es un noticiero, esto es un dominical. Con más pretextos que resultados. No admite que gran porcentaje de la Policía Peruana es corrupta. O sea, en vivo. Está muy bien. Está... Sí, está en el Perú, porque todo el mundo dice que está afuera, ¿no? Finalmente... O sea, ¿qué dice la Policía en su investigación? Finalmente, las informaciones que me da la Policía Nacional con respecto a este prófugo de la justicia son informaciones que tengo que mantener de manera reservada, sobre todo cuando se han desarrollado operativos hace poco para buscar su captura. Últimas preguntas. Harvey Colchado. La inspectoría ha señalado que debe volver a su trabajo, pero usted tuvo como visión desde el principio que saliera, ¿no? Creo que ahí está partiendo una posición errada. La inspectoría no ha ordenado eso. A ver, la ley de régimen disciplinario no lo ha ordenado. Que sea repuesto, ¿no? ¿En qué parte de la resolución lo ha ordenado? En ninguna. No le ha encontrado... Pero no le ha encontrado... Por lo que se le ha acusado o se le investigaba. Eso es lo que... Entonces, ¿cómo lo interpreta usted? A ver, a ver. O sea, a ver. Para empezar, para sacar una conclusión, tenemos que conocer la ley. En primer lugar. En segundo lugar, también está partiendo de una posición falsa. ¿Por qué? Porque está sosteniendo que el coronel Colchado no ha sido sancionado. ¿Cuál es la situación del coronel... Por eso, déjeme explicarle. Es que no hay mucho tiempo. Y eso es mentira. Porque como lo ha referido otro medio de comunicación, el coronel Colchado sí se le ha encontrado responsabilidad. Ya. ¿Cuál es su situación entonces? La ley 3714 establece que cuando el proceso disciplinario concluye... Sabemos todos que usted es abogado para que lo entienda la gente. Se levanta la medida, en este caso, la medida provisional. Pero dígame cuál es la situación en este momento, luego de esa resolución. La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Recursos Humanos, tiene que disponer su reasignación. Ya. Es lo que dice... ¿Va a ser reasignado o va a salir? Reasignación. ¿O usted lo va a pasar al retiro o la lista que va a salir de 700... No, para empezar, yo no paso la situación de retiro a nadie. El artículo 88 de la Ley de Tránsito Municipal establece que es la Junta de la Policía de la Ciudad de Perú. ¿La Policía lo va a hacer? Porque es que le pregunto al Ministro del Interior. Sí, pero son facultades de la propia policía. ¿Por qué se tiene que presumir que el Ministro del Interior tiene que involucrarse en las decisiones de la Policía Nacional del Perú? Nunca me he pronunciado con respecto al caso de Harvey Colchado. Es más, siempre cuando incluso usted me ha preguntado sobre si para mí es responsable o no, yo siempre he dicho... O sea, ¿hablaba sobre el tema de Harvey Colchado y la Diviaca? Nuevamente parte de una posición errada porque estás asumiendo que esos chats son verdaderos. Pero es que usted no se presenta, son cuatro veces que lo ha llamado a la Fiscalía para presentarse... Nuevamente... ...para levantar el secreto de las comunicaciones. Nuevamente estás equivocada, ya me presenté, ya firmé. Ah, ¿cuándo ha sido? Eso ha sido hace una semana. Ah, porque nosotros presentamos hace una semana... Pero nuevamente... Y usted varias veces no había... ¿Y qué cosa ya ha permitido que se levante el secreto de las comunicaciones? Por supuesto. Y es más, ese pedido del secreto de las comunicaciones fue a pedido mío. ¿Y el peritaje lo va a hacer la Fiscalía? El peritaje lo va a hacer la Fiscalía. Entonces, nuevamente partimos de un supuesto errado. Y como reitero, la propia ley, en el caso del Coronel Colchado y de cualquier otro oficial, es que cuando se levante una medida profesional, el oficial tiene que ser reasignado. Y esa reasignación lo ve la Policía Nacional Perú, no lo ve el Ministro. Y tampoco el Ministro ve las invitaciones. La propia ley establece que es una junta de oficiales. Sigue insistiendo en que los chats y los audios no son su voz. Mira, qué casualidad que cuando salen unos chats... No, yo te digo una cosa. Cuando salen unos chats supuestamente del Ministro, son del Ministro. Pero cuando sale una conversación de la Fiscal Marita Barreto, ahí sí no son de Marita Barreto. Hay que someterla al debido proceso y cuando ella lo exige. Y es más, incluso tu programa le hizo un publicherry a Marita Barreto. Bueno, la fila se hace ningún publicherry. No le voy a permitir eso, porque es imposible que se haga en el punto final. Pero yo le pregunto directamente. Ya le molestó el tema, pero le voy a preguntar. ¿Admite o no admite que esos chats y esos audios son que usted ha tenido esa conversación con el señor... Ninguno, ninguno. No son mis audios, no son mis chats. Y finalmente lo demostrará en este caso el peritaje. Lo dirá el tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.